2.4 millones de personas se dedican a esto, de las cuales el 95% son mujeres. Estamos hablando más o menos de 2.2 millones de mujeres trabajadoras mexicanas que se emplean en el trabajo del hogar, lo que equivale al 10% de la población económicamente activa femenina. Y el 4.5% aproximadamente de la población económicamente activa de hombres y mujeres, en total. Las leyes discriminan al sector, colocándolas con derechos laborales inferiores que el resto de las y los trabajadores. Por lo tanto, esto se materializa también en los tratos y en las condiciones laborales a las que tienen acceso las trabajadoras. Tenemos, por ejemplo, que la Ley Federal del Trabajo permite que tengan jornadas, que sea legal que tengan jornadas de trabajo de 12 horas, cuando para el resto de las y los trabajadores las jornadas legales son de 8 horas. También, por ejemplo, no tienen acceso a prestaciones como aguinaldo, como vacaciones, vacaciones pagadas, etc. Una trabajadora que tenga la oportunidad de acceder al seguro social, por su condición de trabajadora del hogar, no puede tener acceso a guarderías. Cuando es una prestación fundamental para un sector donde el 70% de las mujeres son madres, y muchas de ellas jefas de familia, madres solas, ¿no? El 70% gana por debajo de los dos salarios mínimos, y que quienes además, quienes ganan de manera, digamos, como salarios más altos a esta media, son particularmente los hombres que se dedican al trabajo del hogar, curiosamente. Por ejemplo, choferes, jardineros, que también prestan servicios para hogares. En la vida real de las trabajadoras, ahí es donde todavía no hay un avance sustantivo. Seguimos teniendo muchas situaciones de discriminación al interior de los hogares, muchas condiciones de trabajo que incluso se han comparado con condiciones de semiesclavitud, ¿no? Tenemos casos que nos han contado como, por ejemplo, la trabajadora no puede salir de la casa, que tienen capturados sus papeles, que no puede comer la misma comida que come la familia, que no puede usar el mismo baño que usa la familia, que no puede comer en los mismos platos que come el resto de la familia, que no puede consumir los alimentos que cocina. Lo que se ha observado, no solo en México, sino a nivel internacional, es el hecho de que el trabajo de entrada por salida es el que se incrementa más que el de planta. Y esto por distintos factores. Particularmente hay un tema, y esto sí lo quiero relacionar con una perspectiva de género, hay un tema en cómo las mujeres estamos buscando insertarnos a trabajos flexibles para poder cumplir con las responsabilidades dentro de nuestros hogares. No solo pasa con las trabajadoras del hogar, pero sí en su sector con el que pasa mucho. Entonces prefieren salir de su casa temprano, ir a trabajar mediodía a una casa, volver, llegar para cuando los hijos llegaron de la escuela, hacer las tareas, limpiar su casa además, y al día siguiente salir a otra casa para hacer lo mismo. Otra de las características que hemos visto es que justo algunas trabajan en varias casas un solo día, y esto para tener mayores ingresos, para incrementar sus ingresos y su flujo de efectivo diario. Y esto se relaciona mucho con la cantidad de compromisos económicos que tienen las trabajadoras, particularmente relacionado con el número de hijos que tienen. Entonces, para la escuela de los hijos, para la salud, porque se enfermó, para la comida del día, etc. El trabajo de las trabajadoras de planta se ha reducido en los últimos años, quizá por cambios culturales, ya no se usa tanto que algunas familias tengan como servicio todo el día, dentro de sus casas, etc. Y sobre la compensación, si conviene más de planta o de entrada por salida, pues hay que considerar estos factores. Por ejemplo, si la trabajadora tiene familia, va a ser muy difícil que se inserte un trabajo de planta, porque no puede llevar a sus hijos, tenerlos ahí en la casa de trabajo, como que no hay una fácil negociación al respecto con las familias. Y sobre el salario, como decía, hay quienes prefieren trabajar en varias casas para poder tener más ingresos, y hay quienes tienen un salario fijo mensual por trabajar en una casa. Todo el perfil de personas que se inciertan en el trabajo de planta son mujeres que vienen de comunidades lejanas, que no tienen redes familiares en las ciudades, y que necesiten un lugar donde comer, donde dormir y donde trabajar.